Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa a Brasil a través de una declaración y una exposición realmente muy interesante para saber, tener idea de un balance de lo que fue el resultado electoral pero sobre todo de lo que viene a partir del 1 de enero del 2023 cuando gobierne Lula o de Silva. La exposición es de Joao Pedro Estedile, él es coordinador general del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y una persona que tiene mucho que ver con el armado del triunfo de Lula porque el MST ha estado permanentemente apoyando a Lula en las malas y en las buenas. Y le hacemos en las malas porque fue el único movimiento que estuvo frente a la cárcel cuando Lula estaba preso y que movilizó durante todo este tiempo a su gente acompañando la campaña de Lula da Silva. Vamos a escuchar a Joao Pedro que realmente tiene cosas muy interesantes para anunciarnos. Yo soy Juan Pedro Estedile, soy militante de la Reforma Agraria y actúo en diversos espacios internacionales como la Vía Campesina, el Alba Movimiento y la Asamblea Internacional de los Pueblos. La victoria electoral fue muy apretada pero eso no refleja la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. A lo largo de estos meses la crisis se profundizó mucho tanto económica, social como los crímenes ambientales y la misma crisis política. Eso llevó a que las clases sociales hayan tomado distintos comportamientos en relación a las elecciones. El principal fue el cambio que hubo en la burguesía porque la burguesía había puesto a Bolsonaro en el gobierno. Bolsonaro no tiene fuerza propia. Él tiene un grupo de fanáticos pero no tienen fuerza social organizada porque no hay en Brasil un movimiento de masas fascistas. Él es resultado de la crisis que en 2018 la burguesía lo puso en el gobierno. Y ahora la burguesía cambió de posición. Una partecita solo apoyó a Bolsonaro e incluso su apoyo mayor en términos de recursos fue el de la extrema derecha gringa de los Estados Unidos de los republicanos de Baino que se dice enviaron 40 millones de dólares además de equipos, gentes para manipular las redes sociales. Una parte grande de la burguesía quería una tercera vía ni Lula ni Bolsonaro pero no lograron viabilizar y una parte cada vez mayor de la burguesía optó por Lula. Eso entonces cambió la correlación de fuerzas en la sociedad. Lo mismo ocurrió con la clase media la pequeña burguesía 90% había apoyado a Bolsonaro ahora 90% apoya a Lula y en la clase trabajadora lo mismo en 2018 incluso entre las mediaciones de la clase trabajadora como sindicatos, centrales, sindicales y partidos de izquierda estábamos divididos y ahora estamos unidos por Lula aunque parte de la clase trabajadora más pobre que vive en la periferia que es influenciada por los pentecostales también votó en Bolsonaro así que quería transmitirles que a pesar de la victoria electoral corta sin embargo en la sociedad brasileña hay un amplio espectro de fuerzas sociales y populares que apoyan a Lula y por eso su victoria es más que electoral su victoria es una victoria política social que nos da fuerza suficiente para empezar los cambios necesarios en el país. Bueno, Bolsonaro logró se transformar en un líder utilizando todos los recursos posibles en esos cuatro años de una extrema derecha pero ¿quién son esos militantes de la extrema derecha? son una fracción de 10% de la clase media blanca reaccionaria derechista que siguen a su líder Bolsonaro pero ni siquiera son mayoría en la clase media por lo general ¿qué pasó? ellos son muy influenciados por esa articulación internacional que hay en todo el mundo de la extrema derecha esa es la gran novedad de los últimos seis años que la extrema derecha en el mundo empezó a articularse en varios países y ayudarse y tienen las mismas características y por eso adoptan las mismas táticas entonces perdieron las elecciones y orientados por esa articulación internacional aplicaron aquí lo que habían aplicado en Bolivia y lo que habían aplicado en Estados Unidos con la derrota de Truff ¿qué pasó? tanto en Bolivia como en Estados Unidos sus líderes están en la cárcel y no lograron el apoyo de la mayoría de la gente aquí pasó lo mismo inmediatamente después de la derrota esos sectores radicalizados pero que son minoritarios trataron de barrar las carreteras con el apoyo de sectores de la policía que fue lo mismo que ocurrió en Bolivia y Estados Unidos pero la sociedad brasileña por sus fuerzas y el mismo empresariado todos la gran mayoría se pusieron contra y eso creó un aislamiento aún mayor de Bolsonaro o sea Bolsonaro no supo sacar provecho de los 58 millones de votos puso en la latrina esos votos porque en dos días la opinión pública de todo Brasil se volvió contra ellos por el cierre de carreteras al punto que Bolsonaro tuvo que ir a la televisión y pedir que ellos salieran entonces grupitos de ellos fueron entonces a los cuarteles como que conclamando a los militares para dar un golpe para impedir la posesión de Lula pero todo eso son gestos de desespero de una extrema derecha que en realidad no tiene fuerza social porque si ellos tuviesen fuerza social organizada ya habían dado el golpe antes de las elecciones y no ahora que se quedan cada vez más aislados hay muchos desafíos el primer desafío es que las fuerzas populares tienen que mantener una unidad así como construimos en la campaña fuera Bolsonaro así como hemos construido un proceso organizativo que llamamos de comités populares que hemos logrado organizar alrededor de 7 mil comités populares en todo el país nuestra voluntad es que esos comités no sean electorales sean comités permanentes y que ahí entonces se siga dando la lucha ideológica en la sociedad actuando en las redes y la primera tarea ahora es de tratar de discutir con nuestras bases lo que sería un plan de emergencia que Lula tiene que implementar en los primeros cuatro meses de gobierno de enero a abril ese plan de emergencia tiene que abarcar los principales problemas que el pueblo vive con medidas concretas que ayuden a resolver las necesidades y sobre todo indique para el pueblo que si hubo cambios no solo del presidente sino cambios de la política en el país así defendimos que hay que tener medidas concretas inmediatas para enfrentar el hambre producir alimentos rápidamente ahí el campesinato tendrá un rol importante hay que tener medidas para enfrentar el desempleo que alcanza 70 millones de personas en Brasil para eso hay que retomar la construcción de viviendas para el pueblo porque es también una forma de recuperar la industria y el empleo y hay que invertir y sinalizar poner mucho dinero en la educación para que los jóvenes puedan regresar a la escuela y sobre todo la universidad en esa crisis tres millones de jóvenes abandonaron los estudios y cerrar su inscripción en las universidades porque no tenían como sobrevivir entonces hay que recuperar esa juventud que quiere estudiar pero no tiene recursos y hay que invertir fuerte en el sistema único de salud pública que se llama SUS porque a partir de más inversiones en la salud pública tú puedes contratar más profesionales de salud puedes entregar más medicinas para el pueblo y así resuelves también los graves problemas de salud que tenemos en ese momento del país entonces esas son en general algunas medidas concretas que en esas semanas ya empezamos a debatir y a coordinar para que los comités populares puedan debatir y en algún momento hasta diciembre podamos presentar esas propuestas al nuevo presidente Lula personalmente yo creo que incluso los cambios más fáciles de hacer y más visibles con el nuevo presidente o nuevo gobierno Lula será en el campo internacional porque Lula tiene una visión internacionalista él puede se transformar un gran líder internacional y sumarse a los esfuerzos del presidente Xi de China del Papa Francisco que es un líder para Europa y el mundo occidental cristiano y Lula entonces emerge aquí en Latinoamérica como también como también un líder él en los gobiernos anteriores había visitado 88 países había abierto puertas de relaciones con África con Asia con el mundo árabe entonces yo creo que la política de Lula hacia el sur global será muy efectiva en dos direcciones primera en relación a Latinoamérica tenemos una nueva correlación de fuerzas los grandes países están con gobiernos progresistas como México Colombia Venezuela Argentina y Brasil y eso permite entonces una correlación de fuerzas que podamos retomar los procesos unitarios que antes se habían empezado y que en los últimos cuatro años se frenaron me refiero al CELAC para ser una alternativa necesaria a la OEA que a pesar de los cambios en los gobiernos sigue siendo manipulada por Estados Unidos transformar la UNASUR en un gran bloque de la América del Sur el MERCOSUR yo creo que más que del cono sur tiene que volverse un bloco económico de América del Sur y también son cinco son cinco países pero hay voluntad política de los chinos de los rusos de ampliar los BRICS y ojalá se transforme entonces un bloque económico poderoso para enfrentar al imperialismo participación y de ahí se transformaría en un bloque económico muy importante así como Lula está comprometido de construir una nueva moneda internacional porque el dólar solo sirve a los intereses de los gringos el euro está en decadencia entonces hay necesidad de construir una moneda internacional no se trata de cambiar por la moneda china se trata de construir un nuevo referente monetario que pueda servir de parámetro para las relaciones comerciales sin que ningún país tenga el derecho de emitir moneda como es ahora el caso del euro y del dólar que es una forma también de explotar el sur global y yo creo que Lula también va a impulsar varios mecanismos para defender la naturaleza y ampliar el comercio en el sur global sea de América Latina con África sea con el Asia así que estoy muy optimista con los cambios que Lula seguramente va a impulsar en las relaciones internacionales primero es verdad que el congreso es conservador pero siempre fue nunca tuvimos un congreso mismo mismo en el 88 cuando construimos la mejor constitución de vigor hasta hoy teníamos 16 diputados de izquierda todos los demás eran de partidos conservadores sin embargo hemos logrado construir una constitución progresista entonces entonces no debemos nos preocupar con la naturaleza del congreso el congreso refleja la correlación de fuerzas sociales que hay en la sociedad ese proceso de alianzas que Lula ha construido con sectores de la burguesía y con partidos tradicionales eso son solo parte de la liturgía institucional para dar seguridad al gobierno yo creo que Lula está comprometido con cambios reales para resolver los problemas del pueblo ahora eso seguramente no será suficiente para enfrentar la crisis capitalista que es mundial entonces el grado de radicalidad del gobierno Lula o de avance en cambios estructurales no depende de esas alianzas ni de su voluntad depende dependerá de la capacidad de las fuerzas populares se mantener movilizadas y hacer presión de masas porque en la historia de la humanidad siempre todos los cambios estructurales fueron obras de las movilizaciones de masas y claro cuando tú tienes un gobierno progresista o popular la junción de un proceso de reascencia del movimiento de masas con un gobierno progresista eso resulta en una correlación de fuerzas que puede construir cambios estructurales así que los cambios dependen más de nosotros de las masas de las fuerzas populares de la voluntad de Lula o de cualquier otro presidente por más de izquierda que se diga así se pasa en Cuba se pasa en Venezuela en Argentina en México o en cualquier país los 58 millones que votaron en Bolsonaro no son bolsonaristas por lo menos 30 millones son trabajadores pobres quizás los más pobres que tenemos en la sociedad que viven en la periferia y que fueron influenciados por mucho dinero dinero aplicado en las redes porque Brasil es el país del mundo más conectado en el WhatsApp donde los pobres tienen acceso entonces por WhatsApp por Facebook por las redes en general ellos invirtieron mucho dinero para con mentiras ilusionar a esa gente luego hubo muchos recursos públicos que fueron administrados de forma secreta protegidas en ley las llamadas enmiendas secretas que aplicaron alrededor de 8 mil millones de dólares en un año sin tener la obligación de decir dónde fue aplicado y ese dinero todos saben llegó a las alcaldías y los alcaldes conservadores los transformaron en dinero que fueron después para comprar votos para ilusionar la gente entonces yo creo que nuestra tarea no es preocuparse con la ideología de esos 8 o 10% de clase media blanca que son ideológicamente reaccionarios siempre fueron son herederos de la esclavitud si quiere son herederos de todos los procesos de discriminación que hay en Brasil contra los negros contra las mujeres contra otras opciones sexuales entonces no debemos preocuparnos con ellos porque esa derecha ignorante siempre existió y existirá no solo en Brasil sino que en todas las sociedades capitalistas la preocupación nuestra es con los trabajadores y ahí sí hay muchos retos que la izquierda de manera general a través de las fuerzas populares movimientos partidos e iglesias debemos poner nuestras preocupaciones primero retomar el trabajo de base que significa ayudar a concientizar la gente por todas las formas pero sobre todo con diálogo ir de casa en casa distribuir materiales conversar segundo promover luchas de masas la gente solo aprende se educa políticamente cuando lucha entonces la izquierda tiene que organizar la lucha de masas si falta empleo luchar por el empleo si falta alimentos luchar por el alimento si falta casa luchar por casa si falta tierra luchar por tierra o sea promover la lucha de masas tercero tenemos que promover la formación política desde la caída del muro de berlín la izquierda abandonó los procesos de formación no hay casi escuelas de formación política entonces como vamos a formar a esos militantes porque formación política es estudiar es aprender con los clásicos es aprender con la historia de la lucha de clases que cada pueblo tiene y eso se hace en los espacios formales de escuelas donde hay que dedicar tiempo a estudiar no se forma militantes con seminarios de dos tres días en hoteles siempre cuando la izquierda entra en un hotel ya está se deformando hoteles para turismo para viajeros formar gente es en la escuela es en la calle es en la lucha de mazas cuarto necesitamos recuperar los procesos culturales me refiero a música teatro poesía los pintores muralismo para a través de esos mecanismos llevar la educación política debatir los problemas de la sociedad eso fue lo que siempre ocurrió en la historia de la lucha de clases desde las barricadas de la Comuna de París y nosotros no aprendimos la izquierda todavía está reen de una estupidez que es pensar que se hace educación política con mitins con oratoria con discursos eso entra por un lado y sale por otro entonces tenemos que utilizar los medios culturales que llegan al corazón de la gente para promover educación política para que la gente se sienta ubicado con la izquierda de una forma cultural placerosa y no solamente porque está afiliado a algún partido porque recibió alguna limosina e incluso algún cargo político y por último claro no podemos abandonar la comunicación de masas que se hace con las redes con radio con televisión que todos son espacios importantes para sembrar información verdadera que la gente pueda se enterrar entonces vean hay muchos retos que la izquierda tiene que enfrentar en Brasil en Latinoamérica en el mundo para poder en el próximo periodo enfrentar esa ola derechista que hay por suerte miren las contradicciones la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo con sus métodos de mentiras en realidad lo que ellos derrotaron fue el camino socialdemocrata lo que ellos derrotaron fue una derecha que se creía republicana que se creía que cada cuatro años podía hacer cambios entonces nosotros como fuerza popular tenemos que aprovechar esas contradicciones y lograr entonces construir una organización popular que avance más allá de lo que fue la socialdemocracia hegemonizada por la burguesía no es muy sencillo por eso no puedo resumir en una frase nosotros vamos a presentar propuestas concretas para impulsar una reforma agraria popular para ayudar a ampliar la producción de alimentos que tanto nuestro pueblo necesita para poner en el centro de la política agraria la defensa de la naturaleza defendimos desmatamiento cero o sea no hay necesidad de tumbar más ningún árbol defendimos una otra política para la minería que esté subordinada a los intereses del pueblo defendimos la necesidad de defensa del agua y para eso tenemos que hacer un gran programa de reflorestación de nuestro país de nuestras ciudades porque el árbol es que protege el agua donde hay árbol hay agua donde no hay árbol no hay agua y tenemos que hacer un gran programa de energía solar un gran programa de educación de nuestra gente en el campo un gran programa de implementación de agroindustrias cooperativas que es lo que hace avanzar las relaciones sociales de producción en el campo todo eso vamos a dialogar con el gobierno para que haya cambios en la agricultura y yo creo que Lula tiene conciencia y experiencia suficiente que los cambios mismo están en el gobierno dependen de la movilización popular de la presión entonces el MST hará su papel organizar las masas del campo para hacer presión para el gobierno y buscaremos con las otras fuerzas populares que viven en la ciudad nadie los organiza ni siquiera las ingresas pentecostales solo sabemos que ellos son 70 millones que la mayoría son mujeres que la mayoría son negros que la mayoría son jóvenes y que viven en las periferias de la ciudad pero la izquierda no sabe organizarnos porque los métodos de organización que conocemos son del periodo anterior del capitalismo industrial cuando a lo largo del siglo XX desarrollamos los sindicatos las asociaciones y los partidos eso no es suficiente para organizar las mujeres los jóvenes los negros entonces la izquierda tiene que ser creativa y buscar nuevas formas de organización de esa gente que vive en la periferia y ojalá podamos en diálogo con el gobierno entonces proponer políticas públicas direccionadas especialmente a esa población que puede reincorporarlos en una verdadera ciudadanía para que vuelvan a ser parte de nuestra sociedad porque ahora están aislados excluidos de la esfera productiva del empleo de los derechos y de políticas públicas bueno es todo por hoy nos despedimos hasta la semana próxima con más resumen latinoamericano no 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 Gracias.